Me ha dado una muy buena mano por eso, se las voy a arrastrar porque el hombre ha sido liberal. 11.000 pesos, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000, 11.000. Cabe plata a esa hacienda, estamos muy lejos del valor. 11.000 pesos, 11.000, 11.001, 11.002, 11.200, 200, 500, 500, 500, 700, 314, 14, 12, perdón, 12, 12, 200, 12, 400, 12, 400, 12, 300, a chico el tranco, 300, no, 12, 400, 12, 600, 700, 800, 800, la última y disparamos juntos, no, 700 abajo, 12, 700, 1, 2, 12, 7, 12, 8, 12, 9, las eligió y las vino a buscar, 12, 800, 1, 2, 12, 700, 800, señor, no, 12, 700, 1, 2, 12, 700, se fue y vendí. ¿Ayer el abridor tampoco? ¿Ayer el abridor tampoco? 12, 700, no, 12, 700, se fue y vendí. Su verbilla, Néstor, 12.000 pesos, dan 5 maquillones al corte con opción a llevar las 10 que las compran. Voy vendiendo 5 con opción a las otras 10. El que compra lleva 5 o lleva 10. 12.000 pesos, 12.000, 12.000 pesos, 12.000, 12.000, 12.200, señor. 200, porque ¿dónde era? 400, 400, 600, 600, 600, 12, 600, 800, no, 12, 600, 12, 600, 600, 5, con opción a llevar las 10. 12, 600, 1, 2, 12, 600, bendice, fue y no hay más. 12, 6, no hay más nadie, no hay más nada, se fue y la bendita. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿800? No lo entiendo. No, sí, no puedo dejarlo afuera al otro. No, perdónenme, pero no lo puedo dejar afuera. 12, 600, 700, no, 12, 600, van 5 con opción a la otra. 700, 800. 12, 700, 5 con opción a llevar las 10. 12, 700, 1, 2 y en 12, 700 se fue y vendí. No hay más nadie. 12, 7 fue y va. Kiko, todas arriba. Gente de leche, por favor, qué genética, qué desarrollo, qué calidad. Arriba y poniendo nomás. 11, 11 y medio, por 5 con opción al resto. Muchas gracias. 11, 500 arranqué, por 5 va que llona, con opción a llevar las 11. 11, 500 van 5, con opción al resto. 11, 500, 600, 700, 800, 900, 12.000. ¿Quién era el abridor? 12, 2, 12, 4, 12, 4, 12, 6, 12, 5, no. 12, 4 va, 12, 4, 4, 12, 4, 4, 12, 4, 1, 12, 4, 2 y en 12, 4 se fue y vendí. 12, 5, 12, 6, 12, 7, 12, 6, 1, 2 y en 12, 600 se fue y vendí. No hay más, 12, 6, se fue y vendí. No hay más, ¿no? Don Luis y Geravide, ¿todas? Arriba. 11, 500 tengo y va, ¿dónde es la oferta? Gracias, 11, 500 tengo y va, 11, 500 y 500, 500 tengo y va, lo que vale 12 y medio, 13, fácil. 11, 500 tengo y va, 11, 500 tengo y una, dos y en 11, 520 se fue y no hay más, reitero, son 11. 11, 500, 700, no sé dónde es la primera oferta, 8, 900, 12, ahora vamos de a 100, 100, 200, 300, 400, 500, no, 400 con vos, 12, 400, una, dos y en 12, 400 vendí. Se fue y no hay más, nadie más, 500 arriba, 600, 700, 800, 900, 13.000, 13.100, 13.200, 13.100 arriba de mi izquierda de oferta, no, 13 está bien si no arranco de nuevo, 13 estoy a mi derecha, una, dos y en 13.000 pesos vendí, se fue y no hay más. Ahora sí, no espero a nadie, no hay nada, no hay más, caparros, 13.000, gracias, mucha calidad también, para no correr tanto, 12.000 valen, 12.000 valen, 11, 500 tengo, las voy a ver igual, las van a ver, las ven ya, 11, 500 tengo y va, 11.500 y 500 tengo y va, 11.500, una, dos y en 11, 500 vendí, se fue y no hay más, 600, 700, 800, 900, 12, 12, 100, 12, 200, 12, 300, arriba de mi izquierda, una, dos y en 12, 200, fue y no hay más, lo espero caballero, 300, gracias, 12, 400, 400, 400, Germán, no que no, 12, 300, una, dos y en 12, 300, fue y no hay más, no hay más, 12, 300, allá, Juan Carlos Miñola.